¿Qué es la ley de amnistía? Tan falso como la idea de constitución que tienen sus partidarios, ¿no? Cuando en realidad lo que viene ahora es la consecuencia lógica, como ya decíamos en otros programas, del desarrollo, hasta las últimas consecuencias del estado de partidos y de su razón fundadora y fundante que nosotra que el consenso de los partidos para el reparto del poder. Y es que la estabilidad de gobierno tras el reparto de ese poder político encumbrado como bien supremo da sentido al pacto pseudo-constitucional que sacrifica la libertad política y se convierte así en la primera razón de estado de la fundación de esta partidocracia. La irrepresentación y la corrupción conceptual de la nación, subjetivizando su significado como un hecho dependiente de la voluntad, tuvieron reflejo práctico en la organización territorial de las autonomías como natural consecuencia de ese mismo consenso. El sometimiento voluntario de la justicia al poder político, asumiendo el papel de simple ejecutor de sus decisiones y renunciando a ser un auténtico poder jurisdiccional del estado, es también parte de esa razón de estado. Y no lo decimos solo nosotros, sino que incluso en su momento y los que tengamos memoria o ya tengamos ciertos años, podemos comprobar en las hemerotecas cómo lo llegó a reconocer en su día de forma expresa quien fuera el presidente del Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Dívar, y que ocupara en definitiva la máxima autoridad del gobierno de los judiciales. Este señor llegó a decir en un discurso con motivo de la renovación de la presidencia de la Audiencia Nacional que, y citotestualmente, dicho órgano debe regirse por algo tan fundamental como es la razón de estado, porque el verdadero estado es el justo y el de derecho. Ahí es nada. Ante tales palabras, que en realidad se mantienen a día de hoy, aún no de forma expresa, sí, con el funcionamiento ordinario de las instituciones así configuradas, parece revolucionario pretender, y lo es realmente, que sea simplemente la ley la que guíe las actuaciones tanto de ese órgano jurisdiccional como de los restantes del mal llamado poder judicial. La dignidad judicial desaparece a la misma velocidad en que se acepta el papel ejecutor de esa infame razón de estado a la que se deja la función arbitral de determinar lo justo en una concentración de poderes absolutamente incompatible con una democracia. La vacuidad, la vacuidad, el vacío del concepto de estado de derecho, es así solo un adorno dialéctico edulcorante de tan manifiesta expresión, en realidad, de pleitesía del poder judicial al poder político de los partidos en el estado y a los partidos de estado. El círculo de esta separación, inseparación de este poder trino, de legislativo, ejecutivo y judicial en uno solo, el poder de los partidos, se cierra así con el broche del consenso y con la invocación, una vez más, de lo social. También parte de esa razón de estado y excusa última para someter a una justicia solo separada funcionalmente, nominalmente, del poder político. Esta es la praxis del estado social, antidemocrático y de derecho que se traza en el artículo 1 del texto llamado Constitucional. Constitucional.